Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz Él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz Él pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Una vez más, dilo Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Estoy mantendo mi paz, el pelea, la batalla Victoria, la victoria mía es Hoy declaro una vez más Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Estoy mantendo mi paz, el pelea, la batalla Victoria, la victoria mía es Sol de temprano en cada hombre Y tu luna en ajalón El sol se paró cuando Josué oró Porque Josué obedeció Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Estoy mantendo mi paz, el pelea, la batalla Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz, si mantengo mi paz El pelea, la batalla Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz Celebra tu victoria mujer, celebra tu victoria Porque él pelea, porque él pelea, porque él pelea La victoria, la victoria Aleluya, chicos Aleluya, chicos Mía Sus palmas ¡Sus palmas! Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz, el pelea, la batalla, victoria, la victoria mía es Declaralo, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz, el pelea, la batalla, victoria, la victoria mía es Sol, sol, detente en ajalón y tu luna en ajalón El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció victoria Victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz, el pelea, la batalla, victoria, la victoria mía es Declaro, victoria, 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 oh, victoria, 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 oh ¿Cuántos están en victoria en este día? ¿Cuántos están en victoria en este día? Usted ahí en casa va a decir amén, usted ahí en casa toma el teléfono y dice La victoria mía es, la victoria mía es, oh, victoria, 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 vamos Victoria, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz, el pelea, la batalla, victoria, la victoria mía es Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Sano mi cuerpo, toco mi mente, me salvo justo a tiempo Y yo la alabaré, es el mismo de ayer La alabaremos, mira lo que hizo Dios Victoria, victoria, la victoria mía es, victoria, la victoria mía es Una vez más Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz, el pelea, la batalla, victoria, la victoria mía es Victoria, 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 El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Aleluya. Mía y tuya es la victoria. Tuya, tuya es la victoria. Oh, victoria. Oh, victoria mía es. Él ya la ganó por ti. Tuya es la victoria. Tuya es la victoria. Tuya es la victoria. Aleluya. No te estoy seguro. No te estoy seguro. Esto". Gracias.